Hoy, hoy es el Día Mundial del Peluquero. Felicidades a ti escuchando Si Eres Peluquero en tu vida profesional. Un día dedicado a esa persona que contribuye a la mejora de nuestra apariencia física y cuidado personal. Los peluqueros, peluqueras y barberos se conocen también como estilistas y se encargan de aplicar técnicas novedosas y tradicionales de afeitado, cortes de cabello y peinados, tomando en cuenta los gustos y preferencias de sus clientes. La celebración de este día se originó en el siglo XVII, cuando la profesión de un peluquero era ejercida únicamente por prebellos, de sexo masculino, prebellos. Su labor principal consistía en el mantenimiento y cuidado del cabello de las pelucas utilizadas por la nobleza. ¡Jaime! Dígame, Su Majestad. Mi esposo tiene una reunión importante en el día de hoy. ¿Está lista la peluca? No, Su Majestad. Pues, ¿qué esperas, Jaime? Llama al peluquero. A esa peluca hay que cortarle las puntas, ponerle una queratina y, por supuesto, hacerle un lavado profundo. ¡Ay, escúsenla! ¡Ay, escúsenla! Se eligió el día 25 de agosto para la celebración de esta efeméride, ¿efeméride? ¿What? Efeméride. Debido a la santificación de Luis VIII, rey de Francia, por parte de la Iglesia Católica. Durante su reinado, jerarquizó esta profesión, declarando a su peluquero oficial como un hombre libre. ¿Estás seguro de lo que dice? Uy, de ahora en adelante serás libre, tendrás el mismo o no que un caballero, un médico y hasta un magistrado. Emma, a partir de hoy te autorizo que uses el Padín como parte de tu atuendo. Pero eso sí, nos vemos el martes a las 6 pm, ¿uy? Que tengo un discurso que así, mi peluca tiene que estar impecable. ¡Cuente con eso! Se dice que a partir de este momento, los peluqueros fueron aceptados y este oficio adquirió una mejor recepción. Las peluquerías, salones de belleza y barberías han evolucionado notablemente en los últimos años. Anteriormente se ofrecía únicamente servicios de corte y afeitado, pero hoy en día puedes hacerte hasta un spa en lo que te corten el pelo. Se dice que cuando se trata de ir a peluquería a los hombres generalmente, se quedan fijos en uno y duran años yendo al mismo lugar para atenderse. Sin embargo, con las mujeres la historia puede cambiar. ¿Qué es donde yo me atiendo? Bueno, mira, yo me hago la técnica de color en un lugar, ¿verdad? Después el corte, yo prefiero que me lo haga el estilista que queda cerquita de mi casa, ahí en la equina. El manicure me gusta en el salón cerca de mi trabajo, pero solamente si está Milly atendiendo, si no, yo prefiero ir al salón ese que está Mami. Y ven acá, ¿y tú? ¿Dónde te atiendes? ¿Yo? O en la barbería de Pablo. ¿Y con quién ahí tú te atiendes? Con Pablo. ¿Y si no te atabas? Pues no me atiendo. ¡Qué sencillo! La mente del hombre, qué sencillo. Qué sencillo. ¡Wow! Hoy, Día Mundial del Peruquero, agenda esta cita con él o con ella y compártenos en las redes sociales ese nuevo corte que te hagas. Eso fue todo por este Día Mundial. Señores, eso parece un relajo, pero eso es tan verdad. La verdad que en la mujer hay que pasar lucha, ¿eh? Que si la depilación en tal sitio, que si las uñas en tal sitio, que si el corte en tal sitio, que si el tinte en tal sitio, que si la limpieza de cara en tal sitio. O sea, se nos va el sueldo. Bueno, a mí no, pero a muchas mujeres. Sueldo y tiempo. Sí. Concho. Sí. Ay, qué difícil, ¿eh? Ojalá que cambie algún día y sean ustedes que se tengan que maquillar, pintarse las uñas. Ojalá que no. No, ojalá. Dejanos sencillos. Sí, para que seamos iguales, ¿no? Fuera divertido. Fuera divertido. No, y los invito a nuestro mundo. Negativo. No quieren venir a nuestro mundo. No, estamos bien aquí. Está bien, está bien, entonces. Es que yo creo que también el hombre, como, por lo menos yo, yo soy tan vago en muchas cosas. Tú ves, yo antes. No es simple, no es simple. Sí, yo antes me afeitaba. Pero después que yo di cuenta que podía dejarme la barba, yo no me tengo que afeitar. Y que es aceptable hablando socialmente, porque antes no se veía tan... O sea, la gente antes, uh, barba en el trabajo, quítate eso, en un banco. Sí. Ahora no, ahora ya se puede estilizar y uno lo agravece, uno lo agravece. Claro que sí. Bueno, y por ahí cuando regresemos viene el Coffee Break. ¡Bien! No es de primera. Eso no es lo importante para mí. O sea, no es lo más importante para mí. Pero si a ti te limitan, a ti no te importaría. ¿Que me limitan a qué? Como que a... ¡A acciones! Ajá, vamos a suponer que te dicen, no, que tengo una juntadera en la casa de mi hija.